Hola amigos este es tu canal Lilo Pupo y el día de hoy vamos a hacer una invitación 3D de Plim Plim Esta es la plantilla la puedes encontrar en mi Facebook en Lilo Pupo En la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas descargarla Y después la vas a imprimir en una opalina o una cartulina gruesa blanca Para que puedas empezar a cortar Por cada molde son dos invitaciones Vas a retirar los espacios blancos como se muestra en el video Esto es para que empecemos a cortar la parte interna de la invitación Ahora identifica las líneas que están alrededor del personaje y estas se van a recortar Pero solamente las líneas que son seguidas Las punteadas no se recortarán Esas se utilizarán para doblar Poder hacer esto yo utilizo un cúter pero se puede utilizar unas tijeras Ahora busca las líneas que están punteadas en la mitad de la invitación Y dóblalas un poco para que podamos hacer el efecto 3D Cierra la invitación por la mitad Y ahora vamos a buscar una cartulina que sea la parte externa de nuestra invitación Yo utilizo la mitad de una hoja tamaño carta Esta mitad de tamaño carta la vamos a doblar otra vez por la mitad Y la vamos a empalmar con nuestro recorte de nuestra invitación Y le vamos a poner un poco de silicón frío Para que quede bien pegadita Así ya tendremos nuestra invitación 3D Ya solo faltaría agregar nuestros datos de nuestra fiesta Como son la hora, la fecha y también el lugar donde será nuestra fiesta Pues espero que esta invitación te sirva para que puedas hacer un momento inolvidable de tu evento Y pues puedes encontrar también más invitaciones de fiestas temáticas Aquí en el canal Lilo Pupop Si es que te gustó esta invitación Suscríbete Y déjame un comentario de qué personaje te gustaría ver en invitación Para poder hacer tu evento Muchas gracias Suscríbete en mi canal Lilo Pupop Busca todas las plantillas que son gratis Y hasta la próxima Bye Suscríbete ¡Suscríbete!